Podrenos como están, bienvenidos a Pisteando con Andrew y esta cerveza, bienvenidos al análisis a la Ultra Amstel del grupo Cuauhtémoc Moctezuma Comenzamos Podrenos como están, bienvenidos a Pisteando con Andrew en esta otra análisis de cervezas que me llamó la atención la Ultra Amstel Beer, Amstel Amstel es una marca europea con presencia desde 1870 y hace el honor a su nombre al río Amstel lubricado en Amsterdam, en Holanda se le considera una cerveza estilo european light es una cerveza malta pálida con malta caramelo y lúpulo seleccionado dice que tiene 4.0 grados en col y bueno, tiene un auge desde 50 países y va yendo a cabo su expansión vamos a checar a fondo lo que es esta cuestión de la cerveza con un costo de 16 barros individual en el año 2019 presente en las cadenas Oxxo vamos a probarlo a fondo padrino muy bien padrinos, pues vamos a proceder a abrirla la chela, acá al destapador y como su diseño es parecida al competidor del otro con el mismo nombre y este es de los de los light, verdad de los que son para cervezas fitness 185 calorías con 2.4 carbohidratos o carbs según esto y bueno, con un color dorado claro vamos a checarlo analizamos a fondo aroma tiene buen sabor fresco y difiere mucho de la es un sabor muy refrescante en dado caso que el lúpulo se nota un poquito de amargor pasándolo el aroma dulce y si tiene ese saborcito no tan marcado de las otras cervezas light pero eso se ve que tiene su sumo cuidado bueno, también los venden en Superama en combos de 12 también hay con un precio alrededor de 135 creo que esta ahí y bueno vamos a que lo chequen en el mercado el diseño de la botella es una presentación de 355 mililitros manufacturado por Gautemo Moctezuma y bien por Amstead originario de Amstead la marca muy bien perrenos es algo sencillo chequenlo chequenlo pruébelo con eso de que ya surgió la con la polémica de las cervezas ultra por la competencia ahora esta se le denomina como la cerveza más ligera del mercado en México con menos calorías y con un balance adecuado entre grados de alcohol aunque vamos a seleccionar un versus próximamente con los ultras parenos espero que les haya gustado y vamos a echarnos un versus de ultra de este contra el otro ultra de la competencia cuídense nos vemos pruébenla vale la pena échatelo si difiere mucho el sabor light muy refrescante y creo que no le piden nada la otra course light vale la pena si échatelo cuérenlo 16 baros individual en Oxxo en 2019 marzo ahí nos vemos palinos cuídense para la próxima arre